La verdad es que queremos agradecer profundamente a las familias porque ellas han hecho un aporte grandísimo, hicimos un evento para juntar el dinero, para poder traer a Lely y a Lely no podía venir el día 21 de septiembre entonces bueno, decidimos adelantar el festejo para el viernes 16 y los niños están muy felices y la verdad que nosotros también porque es un festejo para ellos son lo más importante del jardín, el alma del jardín y realmente están disfrutando, bailaron, se rieron, contaron chistes a Lely los enganchó muy bien y participamos de una tarde hermosa la verdad que a todos nos llenó el alma vuelvo a decir, agradezco a las docentes, a las auxiliares, a los profesores toda la ornamentación que ustedes ven está hecha por las señoritas los profesores, las auxiliares, toda la ayuda de ellos no sería posible y de las familias que hicieron el evento para poder hoy sostener este gran evento así que a todos muchas gracias y a todos los estudiantes un feliz día y que lo pasen genial y el miércoles seguiremos festejando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!